Yo tengo un montón de recuerdos bonitos de jugar aquí, especialmente los jugadores en la organización, los hermanos Rock, los dueños del club, me han tratado súper profesional aquí. Yo me recuerdo de jugar contra uno de mis compañeros canadienses del equipo de Canadá. También el gimnasio a León fue lleno. Fue una lucha fuerte. El trabajo con Howard Wood, para mí, cada día contra él en los entrenamientos fue muy, muy importante. Y Howard me ha ayudado muchísimo fuera del campo y en el campo, porque vivimos cerca del uno y del otro, y como yo no podía conducir en este tiempo, me ha ayudado a ir a todos los sitios para compras. ¡Gracias!